¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy seguimos platicando acerca sobre la seguridad de aplicaciones, seguimos platicando acerca de los flujos o outs, y me he dado cuenta, digo, en algunas entregas que hemos estado platicando que por lo regular les muestro, pues sí, la aplicación construida, es decir, la aplicación dentro del proveedor de autenticación, y en este momento quiero detallar un poquito más acerca de cómo se hace. En este caso, vamos a hacerlo con Microsoft EntraID, o lo que coloquialmente, los que hemos estado trabajando con Azure a lo largo de los años, conocemos como Azure Active Directory, y fíjense que la forma es muy parecida tanto en la mayoría de proveedores de autenticación basados en OAuth, ¿correcto? Eso es muy importante. Por ejemplo, para OAuth 0, o en este caso EntraID, que es lo que vamos a ver, u otros proveedores de autenticación, la mecánica es, si no la misma, extremadamente parecida. Entonces, si tienen las bases de una, pues pueden entender rápidamente las demás. Y si tienen alguna duda, pregunta, pues bueno, pueden dejar aquí abajo su comentario, o pues me mandan algún mensaje, correo, y pues bueno, estamos a sus órdenes, ¿sale? Bien, entonces, antes de empezar, los espero para que le den aquí like, suscribir, compartir, ya están suscritos. Entonces, una vez que está listo, ya está el like, te espero, excelente. Ahora sí, vámonos directamente, vamos a abrir nuestra suscripción de Microsoft Azure, y recordemos un poquito cómo funciona, cómo es la construcción de Microsoft Azure. Recordemos que nosotros tenemos un tenant, un tenant o un inquilino sobre Microsoft Azure, y bajo este tenant, se pueden ir registrando aplicativos, ¿correcto? Este tenant es, digamos, la forma de gestionar, pues prácticamente el tema de los usuarios, el tema de la autenticación hacia los aplicativos de Azure y los recursos de la nube, ¿correcto? Entonces, digo, es un poquito esto más de Azure, pero, pues bueno, hay cositas que aplican, ¿no? Entonces, realmente es esto, ¿no? O sea, yo tengo un tenant, y bajo este tenant puedo tener N cantidad de aplicaciones. Las aplicaciones me van a servir para que yo pueda, pues prácticamente implementar estos flujos de seguridad, o esas aplicaciones usarlas con recursos de Microsoft Azure. Por ejemplo, algo por lo cual se utilizan las aplicaciones, es que, por ejemplo, hay servicios que si yo quiero conectarlo o integrarlo con un aplicativo que yo tengo, pues le genero su aplicación, genero quizá la integración de este aplicativo con el servicio de Microsoft Azure y puedo tener acceso a ese aplicativo. O, por ejemplo, cuando se hacen integraciones con Dataverse, o integraciones con Power BI a través de Azure, recordemos que cuando nosotros creamos algún servicio SaaS de Microsoft, por background, en la parte de atrás, siempre se genera un tenant de Active Directory para poder gestionar esta parte de los usuarios, ¿no? Entonces, esa es la mecánica. Por eso, es por eso que una vez que se realizan estas aplicaciones, se tiene el registro, pues se puede tener el acceso hacia nuestras aplicaciones, ¿correcto? Y las integraciones que hagamos nosotros, ya sea un API, el request al API de Azure, que por ahí tengo ahí un video de cómo utilizar el API de Microsoft Azure. Por ahí hay una charla también en un Global Azure, en una edición de un Global Azure, por ahí está aquí en el canal, en la lista de producción de eventos. Ahí están todos los eventos. Donde platicamos un poquito de cómo consumir el API de Azure y poder modificar los recursos a través de su API, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahora, estas aplicaciones, en nuestro caso, por ejemplo, si ustedes tienen un aplicativo web o móvil que necesita autenticación o necesitan un proveedor de autenticación, pues pueden hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, recordemos, es importante las aplicaciones, cuando nosotros trabajamos con registros de aplicaciones, ya sea que el aplicativo pueda proteger un API, que es lo que estuvimos viendo en entregas anteriores, o únicamente el aplicativo lo vamos a dejar como un Implicit Flow, ¿correcto? Que el Implicit Flow de OAuth, prácticamente, es más orientado hacia las aplicaciones que no pueden guardar un secreto, es decir, que son esas aplicaciones que se ejecutan totalmente del lado del cliente. Y, pues bueno, si necesita una aplicación web que se ejecute del lado del cliente, ¿qué aplicación se les ocurre? Exactamente, Blazor WebAssembly. Exacto, si fue tu respuesta, deja aquí tu comentario. ¿Cuál fue la aplicación cliente que pensaste en este momento, no? Deja tu manita y dejas tu comentario, ¿vale? Va a ser estrellita, ¿eh? Les voy a poner estrellita para los que van poniendo sus comentarios, ¿va? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, el Implicit Flow, el Autorización Implicit Flow, lo que hace es, la aplicación redirige a este usuario, a este servidor de autorización. Este servidor de autorización es donde se hace todo el proceso de autenticación, que va en este caso va a ser Azure Active Directory, con otra aplicación Blazor WebAssembly. El usuario autentica y concede, digamos, el permiso a la aplicación y cuando todo está correcto, entonces, el servidor de autorización devuelve el token de acceso directamente a la aplicación a través de la URL del navegador. Una vez que eso está listo, entonces, la aplicación puede utilizar ese token de acceso para acceder a los recursos protegidos desde el servidor, ¿vale? Nosotros en este momento nos vamos a enfocar a crear el aplicativo, que es algo que no se ha mostrado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, primero, les voy a mostrar aquí lo que vamos a hacer, el pequeño proyectillo, es vamos a tener una aplicación SPA y esta aplicación va a ser Blazor WebAssembly, que va a utilizar un proveedor de autenticación, que en este caso es Azure Active Directory o EntraID, es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a enfocar ahorita a crear el aplicativo, que es algo que no se ha hecho. Entonces, en este caso, vamos a decirle, nueva registración, vamos a darle nuevo registro, ah, bueno, me voy más atrás, permítanme. Me voy a Microsoft EntraID, me voy a registros de aplicaciones y vamos a generar un nuevo registro. En este nuevo registro, vamos a colocarle un nombre a la aplicación, en este caso muy particular, le voy a poner Demo, Blazor WA, Blazor WebAssembly, y eso es importante. Por ejemplo, cuando son, en este caso muy particular, que es EntraID o Azure Active Directory, está muy relacionado con el tenant sobre el cual estoy trabajando, o cuentas, digamos, por decirlo así, empresariales, porque están bajo un tenant, o cuentas Microsoft, muy particularmente de Microsoft, ¿sale? O sea, por ejemplo, si ustedes están en su empresa y quieren, ya tienen cuentas de 365 y todo, pues pueden hacer algo muy, muy interesante, porque pueden realizar una integración de Single Sign-On en su aplicativo, en su aplicación móvil o en su proyecto web, y el usuario sigue usando sus nuevos credenciales. O sea, no necesitan, pues ahí tener algún, por ejemplo, tiene juanitopérez, arroba, empresa.com, pero hay otro Juanito Pérez que es la misma persona, pero con otro correo u otro dominio, ¿no? Y entonces ustedes unifican esos inicios de sesión. Escenarios que pasan, pues es que, por ejemplo, tienen su Windows Server Active Directory, el Domain Services, y pues bueno, ¿cómo lo hago para que el usuario con sus mismas credenciales acceda a mi aplicación y acceda a cualquier lado? Bueno, ahí ya se hace la sincronización con un AD Connect hacia un Entry ID, y una vez que se hace el AD Connect, pues ya se pueden hacer las integraciones con las aplicaciones. Entonces, está bastante, bastante interesante eso. Es un poquito más de infraestructura, pero ya cuando estamos en la parte de desarrollo, en la parte de arquitectura de soluciones, pues bueno, tenemos que ver de todo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren contenido de eso, les gustaría ver un video de cómo se hace esa integración, cómo podemos mejorar la autenticación con las aplicaciones, pues bueno, ya saben que tienen que dejar su comentario, ¿vale? En este caso muy particular, voy a utilizar cuentas con este directorio, es decir, con el que siempre he estudiado mis pruebas, y más abajo tenemos la URL de redirección, ¿correcto? Entonces, eso significa, recuerden que todos los flujos o out, necesito, o bueno, mejor dicho, el por verdad autenticación necesita un lugar al cual devolver la respuesta. Esa authorization code es el que necesita decirte, ok, ya está bien, va, entonces va de regreso ese permiso, si lo quieren ver así, o esa autenticación correcta del usuario. Entonces, para eso se ocupan los famosos login callbacks. Y esos login callbacks los vamos a ver más adelante, con la biblioteca en sal de Microsoft, ¿sale? Entonces, vamos a hacer, este proyectito está bastante interesante, es paso a paso. Entonces, en este caso muy particular, vamos a utilizar una URL de redirección, y lo vamos a ver en proyectos, en proyectos posteriores, o en videos posteriores. En este caso muy particular, es una aplicación WebAssembly, pues es tipo web, entonces vamos a decirle que va a ser esto, ¿vale? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque la biblioteca en sal lo que hace es tener ya mapeado cierto código, cierta lógica de gestión del flujo o out. Entonces, nos ahorra bastante trabajo, ¿no? Pero, necesitamos entender qué está haciendo para poderlo usar lo más eficientemente posible. Por lo tanto, vamos a decirle que vamos a tener un login callback a través del patch autenticación. Y cuando veamos el código, ahí vamos a ver por qué, ¿vale? Bien, una vez que esto está listo, es el nombre de la aplicación, las cuentas o el scope de usuarios, y la redirección, hacia dónde va a redirigir, cuando autentique correctamente. Vamos a darle clic en registrar. Listo, ya tenemos nuestra aplicación registrada. Ahora, importante, lo que nos vamos a llevar es nuestro ID de aplicación, nuestro ID de cliente, porque es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar tanto el directorio o el tenant o inquilino y el ID del cliente, o el ID de la aplicación, mejor dicho, lo que acabamos de hacer. Una vez que eso está listo, ahora lo que vamos a hacer es registrar el logout. ¿Para qué necesito el logout? Para que yo pueda realizar la limpieza. Por ejemplo, si ustedes tienen técnicas de caché o técnicas ahí de variables, pues ahí pueden limpiarlo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a donde dice, vamos a irnos a donde dice autenticación. Vámonos al menú de autenticación. Y aquí ya nos aparece la redirección. Y fíjense, aquí yo puedo agregar una plataforma. Es más, si yo tengo un, este, una aplicación móvil, este, o alguna, o un aplicativo que necesita un proveedor de autenticación, puedo utilizar esta misma aplicación. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a irnos a la autenticación. Y para la opción donde dice cierre de sesión del front, es decir, cuando cierre la sesión en mi URL, en mi aplicación, voy a decirle que voy a colocar el localhost 44.314, que es el puerto del aplicativo que vamos a construir. Y luego le estoy diciendo sing out. Bórrate utilizando OpenID Connect. ¿Correcto? Y, por ejemplo, otra parte importante, que es vamos a utilizar los ID Tokens, que es justamente para usuarios híbridos, que es justamente lo que estamos haciendo. O implícitos, porque lo que necesitamos es hacer la redirección, que autentique y que devuelva. Entonces, para eso nos van a utilizar, vamos a utilizar los ID Tokens. Una vez que esto está listo, desde aquí lo podemos cambiar. Por ejemplo, le podemos decir que, pues, sea cualquier directorio organizativo, es decir, ustedes con su cuenta de Microsoft o con su cuenta de Azure, pues, lo pueden hacer sin ningún problema y con eso, pues, siguen funcionando. ¿Vale? Bien. Una vez que esto está listo, vamos a decirle guardar. Esperamos y listo. En este momento, nosotros ya tenemos nuestra aplicación de Microsoft Azure, App Directory o Microsoft Entry ID, para poder gestionar o configurar nuestro aplicativo y poderle ofrecer seguridad. ¿Sale? Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo desde cero, 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 para que ustedes vayan viendo cómo se tiene que hacer desde cero. Si ustedes aprenden cómo hacerlo en una plataforma, en este caso, Microsoft Azure, en cualquier propiedad de autenticación es lo mismo. Lo único que cambia es la forma, pero la mecánica es completamente la misma. ¿Vale? Bien, eso ya es todo por la entrega del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Y ya saben, dejen su campanita, denle like, pongan su comentario aquí abajo para que sepa que sí les está gustando. Pongan, ya estoy esperando el video de Blazor. ¿Vale? Entonces, con eso, yo estaré pendiente para verificar que este proyecto pues siga, es desde cero, desde scratch, y para que ustedes tengan todo el conocimiento. Ya saben, dejen sus dudas, comentarios, like, suscribir y compartir. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Diré por ahí, voy y vengo.